El momento ya acordado es porque no lo he pensado Y no he tomado en cuenta o el mandado o el tratado Que la vida no me ha dado y cada día cada paro Solo es dor y solo cano que mi tra... Hola que tal, muy buenas, esto es Rodolfiño Vlog Hoy estaremos revisando un video nuevo Un video boliviano, un video nacional Ellos realizan rap, empezaron con hip hop Ahora en la actualidad están mezclando música diferente, bailable Y vamos a escuchar, les hablo de The Rapper denominado Corona Que hace un par de semanas realizaron este videoclip Lo sacaron, eso para el carnaval Así que disfrutemos y reaccionemos a este video Ok, ahí vemos a Dilucchi Records Ok Central, Central, me copia Positivo para carnaval Bomba Ese gris, interesante Ahí dicen los muchachones Es el título de la canción Esa es la señal, positivo me dicen de la central Tenemos la orden lista para empezar el carnaval Tráiganme la cervecita, el tequila con sal Que yo ya me encontré Que yo ando tranquilito con buenas intenciones Yo hoy quiero beber porque tengo mis razones Y yo solo me junto con lo que siempre pone Y donde están los muchachones, donde están los muchachones Donde están los muchachones, chones, chones Inicia bien, bastante bien, ritmo movido Lo interesante también es el baile de las chicas, muchachos El ritmo, bastante pegajoso, bastante rápido Por ahí dice el dembow, boliviano Y suena bastante bien con su buen flow de corona Sigamos ¿Dónde están los muchachones, dónde están los muchachones ¿Dónde están los muchachones, chones, chones, chones? Traigan a las muchachonas, traigan a las muchachonas Traigan a las muchachonas, chonas, chonas, chonas Traigan a las muchachonas, traigan a las muchachonas Traigan a las muchachonas, chonas, 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 chonas Traigan a las muchachonas, chonas, 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 chonas Se baila Dice, le toqueta con las muchachonas En una ranel blanca Llegando pa' la zona Marija, Juanita y Blanca Calderón También viene Nicola del Tremendo Moñeñón Cañón Oye, bastante buena producción Oye, las bailarinas bastante bonitas Bastante bonitas Y así, corona Le mete el flow Buen onda Buen rapeo Sobre todo Oye, pegajosa la canción La verdad me sorprende Y ahí la chica bien sorprendida Baila Genial Que me enciendo Me voy a portar bien Pero bien Bebiendo Pásame otra lata Que la nota está subiendo Vos también tomate una Que yo te estoy... Mierda ahí las... Latas de cerveza las... Taparon O sea... La marca Bien por eso Para que no hagan publicidad Porque yo te regredamos He NHS Claro Dónde dan los muchachones Dónde dan los muchachones Dónde están los muchachones Dónde están los muchachones Dónde están los muchachones Aquí no sé si podría hacerlo igual bastante rápido gato loco así y un cero ese boom wow bastante litera chica que está de junto con su chupeta y entonces este video y sigo pegajoso del coro y da ganas de bailar atinando bastante bien en el sentido de que la canción a lo que entendí es realizado para, o fue realizado para el carnaval aunque estamos en plena pandemia viendo de lo dulce dulce como boom 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 para 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 loco ahora quiero escuchar un dembow dominicano que truene una del alfa ya sé cual ponela mi patrón mi papá y a ver que pasa a ti carajo ya llego la policia ya saben ustedes estamos en pandemia y supongo que vino para detener la fiesta Los vecinos se están quejando del ruido ¡Coltero les suben el volumen! ¡Carajo! ¡Qué genial! Su cara Está genial Parece un efecto de Snapchat ¡Wow! Hasta abajo Las hicieron vela ¡Hey, yo, Yang! ¡Tilucci Records! ¿Dónde están los muchachones? ¡Leo and the drum! ¡Oye, Frank! ¡Contenta que te ta... Bien Bueno Ahí tenemos una reacción del Último Vídeo de Corona De Cruz Santa Y me parece bastante bueno Me gustó el ritmo, la música, el baile de las chicas Y sobre todo el flow de Corona Un gran saludo para Corona Que le está metiendo bastante bien Y es uno de los artistas urbanos Que se está haciendo conocer bastante fuerte En Bolivia Y por ahí también está saliendo internacionalmente Y así que hay que darle un empujón Y que vaya para adelante Porque si apoyan a este talento Seguramente va a haber otros talentos Que también van a ser apoyados Y van a ser buscados Y todo bien para todos los artistas De Bolivia Bendiciones Saludos Suscríbete a mi canal Jorofiño Brock Bye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y siénteme? ¿Y siénteme? ¿Y siénteme?